Verde, verde, verde por la senda del éxito, la compañía automotriz Honda del Perú se enorgullece del triunfo de su piloto, Cristian Kobashigawa, que gracias a su esfuerzo y excelente desempeño, primer puesto en el campeonato de carros de carrera de la categoría TC2000. Este se llevó a cabo el pasado domingo, ganó Kobashigawa en el autódromo con una amplia experiencia en el mundo automovilístico. El piloto de Honda, Kobashigawa, se impuso ante los demás y tiene mucho más por delante. Hay que resaltar que Honda del Perú tiene un liderazgo en el deporte en cuanto a carreras de autos, el deporte de alta competencia y va a seguir firme en el apoyo con este triunfo a Kobashigawa a todos también los que apoya en el equipo de Honda Racing y así también crear nuevos pilotos, nuevos valores, como el piloto estrella Kobashigawa será el líder y el mentor y a quien todos pueden ver ahí también como el ejemplo. Pero eso no es todo. Gianni Galetti, el hijo del recordado ex corredor de autos Gianni Galetti, con quien competimos muchísimo. Bueno, quien lo hereda no lo hurta. Gianni Galetti Orlandini, campeón en la categoría de las Lights, ahí en el turismo competición 2000, TC2000. Así que Gianni, felicitaciones aquí de tu paisano guachano y sé muy bien lo que has tenido en cuanto a competencia, a cómo te has aplicado para poder lograr este triunfo. Muy bien para Gianni Galetti y Kobashigawa del equipo de Honda Racing, que sigan los éxitos y que sea todo un muy feliz 2014. Así es, de verdad contentísimo por todo el campeonato, de verdad que ha sido una fuerte lucha de todo el equipo. Bueno, lástima que hoy no pudimos, en estas dos primeras series no pudimos partir por un problema en la caja que pasó en la mañana en los entrenamientos libres. Agradecer a mi equipo, de verdad que ha puesto todo en su parte para poder en la autopista. Mira, de verdad buenísimo, porque qué más te puedo decir, hemos ganado el campeonato, faltando una fecha. Empezamos con pie derecho y lo supimos mantener sobre todo por temas de estrategia hasta ahora. Bueno, nada, un fuerte abrazo a todos, que pasen una bonita y feliz navidad y un menturoso año nuevo para todos. El próximo año será otra cosa, faltan minutos para que sea historia este campeonato y el 2014 igual vamos a salir a buscarlo.